En esta canción quiero decirte lo mucho que te amo A veces llego de madrugada, me sientes y no me dices nada Tú sabes que no te engañaría, tú eres el amor de mi vida Y cuando me pongo a pensar yo solo pienso en ti Con todo el amor que me das, tú me haces feliz Nunca a ti te engañaría, nunca Todo lo que quiero tú me lo das Nunca estuve enamorado así Quiero vivir mi vida junto a ti A veces llego de madrugada Me sientes y no me dices nada Tú sabes que no te engañaría Tú eres el amor de mi vida Y cuando me pongo a pensar yo solo pienso en ti Con todo el amor que me das, tú me haces feliz Nunca a ti te engañaría, nunca Todo lo que quiero tú me lo das Nunca estuve enamorado así Quiero vivir mi vida junto a ti Quiero vivir mi vida junto a ti Quiero vivir mi vida junto a ti Nunca a ti te engañaría, nunca Nunca a ti te engañaría, nunca Todo lo que quiero tú me lo das Nunca estuve enamorado así Quiero vivir mi vida junto a ti Quiero vivir mi vida junto a ti Quiero vivir mi vida junto a ti Quiero vivir mi vida junto a ti